La coalición humanista hace un llamado a los partidos políticos y a las alianzas partidistas a dejar de lado políticas públicas ideológicas que dividen a la ciudadanía, impulsar una propuesta de alternativa de nación y activar la participación ciudadana en los asuntos públicos del país. De Ciudadanos por México, Rebeca Rieta, integrante de la coalición como parte del pronunciamiento, señaló que en la unidad ciudadana se debe evitar manipular los preceptos constitucionales y de las leyes. Proponiendo crear políticas públicas funcionales, resistir al constante afán de polarizar al país a través de ideologías que evaden lo que realmente debe ocupar a nuestros gobernantes y legisladores, unificar a la sociedad mexicana inmensa en la incertidumbre, con directrices sólidas que permitan darle rumbo al país. Por su parte, el presidente de la coalición humanista, Leonardo García Camarena, indicó que la coalición está integrada por 184 organizaciones, asociaciones y movimientos de la sociedad civil con presencia en dos terceras partes del país y con capacidad de movilizar cerca de 3.5 millones de votos con miras al proceso electoral 2024. Asimismo, hizo énfasis en el exhorto a las alianzas políticas del país. En caso de ganar, no se convierta en un reparto de cuotas, no se convierta en un botín para que los tres partidos o los cuatro vean qué les tocó, sino que se conviertan en gobiernos de coalición que representen a la gran mayoría de los mexicanos y de esa manera se comporten. Y tercero, vamos a hacer alianza con otros movimientos, con otras organizaciones. Algunos estamos en otras mesas, pero vamos con el mismo objetivo del 2024. Entre los compromisos de la coalición humanista está promover el voto consciente y razonado para combatir el abstencionismo en las urnas, candidaturas ciudadanas ajenas a intereses de grupos políticos y a la observancia de gobernantes.